Feliz Navidad a todos los residentes de Notbergen, pero especialmente a todas las madres trabajadoras que sacrifican mucho para mantener a sus hijos, en particular durante la temporada de vacaciones. Todo lo que usted hace es impulsado por el amor y esperamos que el mismo amor por los más pequeños le motive a ayudarnos a mejorar las escuelas y barrios en Notbergen, porque nuestros niños se merecen lo mejor. Quiero desearles una feliz Navidad y un feliz año nuevo, de nuestra familia a la suya. Hello, dear friends and neighbors from Notbergen. I'd like to take this opportunity to wish everyone love, health and prosperity during the holiday season and new year. Please know that I promise to continue to fight hard during 2015 to improve our community so that we may have a better future for ourselves and more importantly for our children. Remember that our strength is in our unity and together we can create the change we need in North Bergen. May God bless you and your family. Merry Christmas and a Happy New Year. Hola, queridos amigos y vecinos de North Bergen. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles a todos el amor, la salud y la prosperidad durante la temporada de fiestas y el año nuevo. Por favor, quiero que sepan que me comprometo a seguir luchando duro durante 2015 para mejorar nuestra comunidad, para que podamos tener un futuro mejor para nosotros y lo más importante para nuestros hijos. Recuerde que nuestra fuerza está en nuestra unidad y juntos podemos crear el cambio que necesitamos en North Bergen. Que Dios lo bendiga a usted y su familia. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!